Semana pasada el señor alcalde del Centro Pueblo Nuevo Ayacucho, Joaquín Ayala, me hizo un reto, supuestamente, para ver cómo podía sacar a los invasores, los supuestos invasores de Villa El Salvador. Yo quiero decir a ustedes y al pueblo de Cañete y al señor Joaquín Ayala, que me escuchen con mucha claridad. Tenemos estados de cuenta de una financiera de aquí, de la propia provincia de Cañete, donde he mostrado aquí al amigo Freddy, cómo en el año 2012, desde el 30 de diciembre de 2012 al 21 de diciembre de 2013, existe una cuenta a nombre de la Municipalidad del Centro Pueblo Nuevo Ayacucho por la suma de 48.781.56 y con un retiro de 4.320 soles. Que el señor Joaquín Ayala nos diga de a dónde hay ingresos en una Municipalidad de un centro poblado como el Nuevo Ayacucho, para obtener esta cantidad de condepósitos que se hacen, por ejemplo, del 5 de marzo de 5.000 soles, el 29 de abril 9.000 soles, para ponerles ejemplos, el 2 de julio 5.000 y pico, si así sucesivamente, mi estimado Richard, cuando la Municipalidad del Centro Pueblo Nuevo Ayacucho, según decía él, solamente tenía los ingresos de 1.000 soles, creo 2.000, de la Municipalidad Provincial de Cayete, como tienen todos los centros poblados, y por eso, según decía en las reuniones, él no tenía por qué rendir cuentas al pueblo de Nuevo Ayacucho, sino directamente a la Municipalidad. Pues ahora, que nos diga de a dónde, Santa Mía, ingresaron estos 48.781 nuevos soles. Pero es más, en la misma financiera Richard, también le he mostrado aquí al amigo Freddy, tenemos ingresos del señor Espinosa Chumbes Juan Honorato, si no me equivoco, regidor del Centro Pueblo, que en el año 2012 a 2013, tiene depósito por 32.275 soles de depositados en la provincia de Chincha. Y el ya conocidísimo brazo derecho de Joaquín Ayala, el señor García Guasbel, tiene ingresos en el mismo periodo, aquí de enero de 2013 a octubre de 2013, por la suma de 51.346.76 depósitos hechos en Cañete, en Cayacucho y en Chincha, según el Estado de cuenta que figura en mi poder. Supuestamente, quien me ha entregado estos informes, se trata de la venta de terrenos. Supuestamente. Nos gustaría que tanto el señor Joaquín Ayala como sus regidores, expliquen al pueblo de Cañete, de a dónde vienen estos ingresos. Este, alcalde, una denuncia muy fuerte por parte del señor Ítalo Maldonado, quien ha reducido que hay cuentas financieras por parte de su nombre y de sus regidores. Bueno, el señor Ítalo Maldonado, no sé siempre, yo soy blanco del señor Ítalo Maldonado, no sé qué tiene contra mi persona el señor Ítalo, en vez de preocuparse, todo el trabajo que ha hecho como presidente del Frente de Defensa, en vez de buscar a la señora Cácero, yo me muestro su trabajo, qué es lo que ha hecho durante este tiempo de su periodo como presidente, el trabajo de consolidación y de una vez definir la delimitación con la provincia de Cañete, que él demuestra a la provincia de Cañete su trabajo, al igual que yo también, estoy demostrando mi trabajo, consolidando día a día, exponiendo inclusive mi integridad física en la Pampa de Cocó, en Nuevo Ayacucho, y manteniendo una firmeza, ¿no?, ahí como autoridad de nuestra provincia de Cañete, ¿no? En vez de estar buscándome, debería preocuparse a él, como digo, ¿no?, de mostrar su trabajo, cuál es el resultado de su trabajo durante este tiempo, ¿no?, como presidente del Frente de Defensa, ¿no? y preguntarle a ver si se ha acordado, pues, durante este inicio de año escolar por esos huérfanos que han quedado, a ver si él ha ido siquiera con un cuaderno o con un lapicero, ¿no?, esos niños que han quedado huérfanos en este inicio de año escolar, ¿no? Es que él busca protagonismo, ¿no?, este... lo que pasa es que él siempre busca protagonismo, y siempre se dirige al alcalde de Nuevo Ayacucho. Una oportunidad hace meses atrás, igualito, o sea, yo tengo una denuncia en la Fiscalía por lo que él ha hablado, ¿no?, pero si yo tengo un proceso y él se coge eso para poder divulgar y buscar protagonismo, es el buscar protagonismo político. Yo ya tengo una denuncia donde yo voy a demostrar, pues, mi inocencia y lo que me están calumniando, pues, yo le voy a decir que no es así, demostraré con documentos, yo afrontaré mi proceso judicial, pero eso no quiere decir que el señor busque eso y con qué intención hace llevar a la prensa, ¿no?, jamonearse, este... decir que si yo tengo un proceso judicial, ahí demostraré, esa es la instancia judicial, ¿no?, pues, en todo caso, como existe ya, este año va a haber elecciones en Nuevo Ayacucho, estará preparándole el camino, pues, para su gran amigo Ángel Galvez, que nunca ha hecho nada por la frontera viva. Estoy cumpliendo mi trabajo como estudiante de Nuevo Ayacucho. Mira, yo les voy a mostrar de qué manera yo afronto n denuncias en Nuevo Ayacucho. Por ser una autoridad que quiero hacer prevalecer la jurisdicción correspondiente de esta provincia de Cañete, tengo denuncias por parte del grupo Pro Chinchano que quieren imponer a toda costa la constancia que permite la municipalidad de Oro Soprado. Pero yo no voy a permitir que una constancia prevalezca, pues, en Nuevo Ayacucho, porque no es su jurisdicción simplemente. No, 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 no.